...y a la propuesta que tiene en este caso la provincia de Mendoza en torno a una actividad que se va a desarrollar el día miércoles y es ni más ni menos que una carpa saludable en la explanada de la legislatura. Que va a funcionar de 9 a 13 con el lema Dejar de fumar si se puede. La intención es promover la salud respiratoria y el abandono del hábito de fumar. Con además información que hace a la conciencia de todos los mendocinos por ejemplo lo que estamos viendo en Patalsa.